Ya estamos nuevamente, Dani, con amor Para esa chiquita hermosa, que me dio su amor En ese entonces, yo me enamoré Ay, Zunguito, Zunguito, Cuyar Canini Cuyangui Jueves, pollata, viernes, totata, sumaxiza A la camara, a ceridita, topar cangi Jueves, pollata, viernes, totata, sumaxiza A la camara, a ceridita, topar cangi Ni un cacarito, es que llamarín, puircanti Pura tarispa, jana tarispa, sumaxiza Ni un cacarito, es que llamarín, puircanti Pura tarispa, jana tarispa, sumaxiza Y hoy hay un gichu Ni un cacarito, cuatro por cuatro, pepuriscata Es que solito, pagarín, paga, sumaxiza Kamba, cuya y tamana, saquishan, ircankimi Es que solito, pagarín, paga, sumaxiza Kamba, cuya y tamana, saquishan, ircankimi Yachar, cuya y tamana, saquishan, ircankimi Yachar, cuya y tamana, saquishan, ircankimi Kamba, promesa, ataca, amate, cungarín Su marchicita Letra y música, audiosistema, la C Legendario Estudios, siempre originales Música 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 Si el amor es verdadero Nunca te olvidarás de mí Música 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 Fraternos saludos De este servidor Dani Con amor A mi gente linda Allá en Cañar Guaranda Música 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 Adiós.